El señor oscuro wey. Ya nos hackearon wey. Nos han hackeado. Persona wey. Persona wey. Atlus. Verga. Nunca lo he jugado. Oh my god. Mira Dani. No sean babos. Porque ustedes si se creen todo. Si es anime no entra a mi lista de juegos. Monas chinas waifus. No mames. No mames. No mames. Atlus wey. Que pedo. Se va a pegar una mona china. Atlus entra a Smash wey. Que? Con persona. No mames. Que pedo. What? Ah verga wey. Ya ya. No mames wey. Ya se cabrón. Ahora si ya quiero mi juego. Ana? Hasta mañana chicos. Y ahora? Ah. Joker wey. Joker. Verga wey. Pero dale 10 dólares. Jones the fight wey. Si quieres al Joker dame 10 dólares. Ay wey. No mames wey. Toma mi dinero Nintendo wey. Con todo y mi tanga wey. Ya no. Sosten mis pezones. No mames. Esa sí fue una sor...